Música 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 Déjame que te diga mi querido compañero Que también presume de que hace carnaval Tú solo te disfrazas cuando es el pasacal Y se te ve la cara solamente en la final Eres el entendido en los ensayos generales Te acercas el primero para darme tu opinión Me dices con traición que yo soy el mejor Y cuando me vuelvo dice que voy copiado Que ya está bien, que ya está bien De criticar a un compañero, de tirarlo por los vuelos Por la mierda de la envidia Que lo que soy yo lo gané con el esfuerzo Y lo que he dejado media vida Que ya llevo muchos años Que me han hecho mucho daño Y aquí sigo dándole el beso He puso a mi pillo de carnavales Quiero decir cómo lo siento Que para llevarme un premio No me hace falta copiar Lo que pasa es que esto es bueno Y a ti te comen los dedos Porque tienes que babar Ahora cuento la historia de una paña del presente Desde que gobernaron socialistas en el poder Nos vino ilusionando ya se fue la dictadura Llegó la democracia que alegría a mi usted Pero tanta alegría nos llevó a tal ignorancia Que no nos dimos cuenta que detrás de aquel gacho Había un pampano Vergüenza y ladrón que se aprovechaba Del obrero y de su casa Y fue a pasar, y fue a pasar Que ya de tantas libertades Los ministros y concejales Abusaban de impuestos Que se apretando el cinturón Ahora subimos la opción A cada sexto su muerto Y ellos ricos se pusieron Y el obrero fue cayendo Y es que así es la democracia Y se fue sin mierda Que llamó rabia por el país Poquita a poco Que ya sin darnos cuenta Nos vinimos a encontrar De que viven los rataros Dentro del ayuntamiento De cualquier noble ciudad Yo no aguanto Yo no aguanto más El ejército Ahora mi pariente Le ha dado amor La piedra A la ensalada No le he sanizado Y por la mañana Solo una galleta Parece una vaca Y encima me dice Que la que a dos meses Está como la Claudia Así que Pa' buena Pa' padre No quiere garbanzo Ni quiere lentea Y solo se bebe Un timpito con casera Y ahora ya pa' colmo No quiere dormir conmigo Y hacer guarrería Porque salteramos Una pizza Tiene mil calorías Que pasa con la monta Vamos por pata Que allí es mi piel Y que aquí la olla Que está que arde Que lo cariño Que lo cariño Que lo cariño Y me pongo negro Y me pongo negro Y me pongo negro Que te ha hecho de mí ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! Que te ha hecho de mí Cuando me enteré Que su santidad Había grabado Un disco No lleva menor Ni segunda voz Pero lleva un bajo Que lo hace un obispo Va a hacer una gira Cobra mucho tío Y va a los borrachos Ventidos de mojecillos O bueno O vale Yo me lo he comprado Con un chocaliño Y con esos cantos No me acomodo el mendillo Ya está preparando Una misa por tan niño Porque no te vale Y quiere pisarlo De contrato Más que le jale Que pasa tronco La monta Vamos por pata Que allí es mi piel Y que aquí la olla Hay que chaquear De los maldillos Que no lo entiendo De los maldillos Que no lo inviendo Y me pongo en negro Y me pongo en negro Y me pongo en negro Basque Cansa subir una bombona a un cerdo piso, cansa que le envía los fusillos de un bautismo, cansa que te levanto una a trabajar, cansa que nega la suiga a tornear la casa, cansa escuchar el concurrido una comparsa, cansa que no hay obra más allá publicidad. Cansa subir, cansa subir. Cansa subir, cansa subir. Y si te cansa, bota con fracones. Era tan poco en la mía, tan poco, que no era nada. Que yo soy negro pero britanos, que yo soy negro pero britanos. Fíjate si trabajo poco, es que no tengo gallo a la mano. Que me gusta, que me gusta, que me gusta. Hay las hamburguesas. Oh, Pepi, te quiero a ti, solo a ti. Oh, Pepi, te quiero a ti, solo a ti. Con tu forma de mirar. Con tu cistro vaginal, porque eres un goberno de persona. Lo que cabe en los pies, que te lo que nerviré. Pecadora, pecadora, que te abandona, resobra. Oh, Pepi, te quiero a ti, solo a ti. Oh, Pepi, te quiero a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Atención, llegó este jipinectro, burlón del pueblo. Guasito, ya no es guasito. 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 Este es mi color, si no te lo creen, mírame los huevos Que haya alegría y paz, que haya alegría y paz Que haya alegría y paz, conmigo tres Se encontraron cierto día, dos espemas y un rovario Negro, perú, mal oriente O sea, una adivinosa, hermano, haga coño tu hermana Iba llancando ayer por la calle, cuando un secreto a mí me paró Y al gasear me encontró una cinta que sonaba esta canción Llame yo, nervioso, llame yo, nervioso, ya me llame yo, nervioso, vaya su foco Y llame yo, nervioso, llame yo, nervioso Y al gasear me llame yo, nervioso, nervioso, nervioso Y esos sonidos negros, lleno la gana Esa mujer azul ya, que no me engaña Y este cacho verruga, que maravilla Con tu grande oreja, llena cerilla Y porque te ves bonita tu bravo, león, mi rosa, ni más ni menos, ni más ni menos Felipe tiene un cuñado, que tiene por apellido Lo que yo tengo pegado, es la de los casuchillos Son los palominos Ya nos vamos a marchar Que por fin llegamos, al final Nos largamos, carnaval Donde haya alegría, me encontrará Y entre coplas te haremos soñar Donde un sueño se hace realidad Un abrazo para esta ciudad Que los hippies, que los hippies, ya se van Ya nos vamos, nos largamos Nos marchamos, respiramos Y te digo adiós, adiós Ya nos vamos, nos largamos, nos lanzamos, respiramos Y te digo adiós, adiós Ya nos vamos, nos largamos, nos marchamos, respiramos Y te digo adiós, adiós Y te digo adiós ¡Ah! ¡Bombombo! 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 ¡Bio!